Si, si, la que más me ha costado de todo el juego, la verdad. Tantos gordos ahí que... Joder, que sí. Ok. Vale. Cápsula detectada, perfecto para comprar A veces lo de R, espacio, me lía más Estallido es clave Vamos chicos Ostras, pedazo de nave que ha venido La nave está en órbita abajo, intenta aterrizar Tenemos dos minutos rápido Movámonos de prisa Dos minutos y me cae enganchado, de verdad Quita Moviéndolos, ya ¡Ya voy! ¡No salta! Vale, porque es por el medio Los Skull se han puesto en marcha Cuidado con el fuego cruzado, somos un blanco fácil ¿Habéis oído eso? Redictores de gravedad en ignición ¡Se van sin nosotros! ¿Qué? La rampa está bajada ¡La conseguiremos! ¡Latego! ¡Latego! ¡Vamos! ¡De bata! Eh, pues no va a llegar ni el palo ¡Gana la rampa! ¡Tira de ellas! ¡Dios felices! Polizón O sea que los buenos es que ni se enteran que me he subido ¡Casi! Los reductores principales de gravedad están activos ¡Estamos en el aire! ¡Venga, atajo! ¡Una puerta! ¡Una puerta! Final Echo tiene códigos para hackear toda tecnología confederal ¡Perfecto Final Echo! ¡Vale! ¡Nos daremos prisa! ¡Escondidos! ¡Ja, ja, ja! Ha sido brutal esa ¿Quiénes son estos? Son las tropas de Heavy Echo El ejército secreto de Serrano ¡Son duros estos cabrones! ¡Sí que lo son! ¡Gracias! ¿Quiénes? ¿A mí? Ayude a diseñarlo Ostras, vaya pepinazos que echan ¡Dios! 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 ¡Gracias! ¡Buf! ¿Pero qué tenemos aquí? Tres polizontes muy atontados. ¿Polizontes? ¡Te alegro de que hayáis podido ver! Así que daré el gusto de ver como Geni es con tu cualquiera y también viola vuestros cadáveres. ¡Porذ o no, no! ¡Hala! Es que el golpeo este es lo mejor, ¿eh? ¡Si le he dado! ¡Adiós! ¡Matáis a mucha gente honrada! ¡Soldados honestos que cumplían... ¡Qué cabrón es el serrano! ¡Pero se interponían entre vosotros y yo! ¡Por eso está bien matarlos! ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! ¡Los códigos no funcionan! ¡Estamos enterrados! ¡Te dejaré entrar, Tris! ¿Quieres sentarte en el regazo de papaito? ¡Qué cabrón! ¡Olvida ese vegestorio! ¡Hay otro camino! ¡Ayúdame! ¡Venga, Trish! ¿Una soldado súper entrenada y no puede subir a esa cajita? Vale Creo que puedo abrir esa puerta Y liquidar a Sarrano y no volverá con nosotros Sí, es de esas Tengo que hacer un puente en el terminal ¡No gracias! ¡Pero Ishi! ¡Si te vieras haciendo estas cosas! ¡Tienes muñones, no manos! ¡Abrí la puerta! ¿Qué tienes que decir? ¡Gracias! ¡Abriste la puerta de puta casualidad, suertudo! ¿Dónde está Cresca? ¡Ha ido corriendo a buscar a su papi Sarrano! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mala people es este Sarrano! ¡Ven con mi botella de whisky! ¡Me estoy tocando la entrepierna pensando en tu culito! ¡Dios! Es que cada vez que habla más ganas de matarlo El código ECO dicta que se tome la venganza por su mano ¡Que le den al código ECO! ¡Esta chica está poseída! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Nos ha dejado aquí vivo! ¡Ella ya ha elegido! ¡Céntrate en lo nuestro! Ha cambiado el color del latiguillo, creo, ¿no? ¡No! ¡Adiós! ¡Que tengáis un buen día! ¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Aquí tenemos en el cuadrón de este SED y ECO! ¡Nacido de los JET y el mismo SATA! ¡Pues ya están muertos! ¡Aquí tenemos en el caerrón! ¡Nacido de los JET y el mismo SATA! ¡Vamos! ¡Aquí tenemos en el cuadrón de este SED y el nuevo SATA! ¡Pues ya están muertos! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Oh ya, oh ya! 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 ¡Ay! ¿Qué esta? ¿Qué es móvil? ¡Oh ya, oh ya! ¡Oh ya, oh ya! Me empano con estas. Pienso que son estáticos y cuando las cojo parece que no. ¿Cómo vas amigo? ¡Oh ya, oh ya! ¡Oh ya, oh ya! ¡Oh ya, oh ya! ¡Oh ya, oh ya! ¡Ay! ¡Oh ya! Anda. ¡Oh ya, oh ya! ¡Oh ya, oh ya! ¡Oh ya! ¡Oh ya, oh ya! ¡Oh 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 ya! ¡Nos le hagas a hacerlo! ¡Nos lo hago! ¡No miras que podras un saludo! ¡De acuerdo Grey! ¡Será por última vez! ¡Pero que cozo! ¡Puto mono necio! ¡Haz lo que Papi os... ¡Pagarás por lo que nos has hecho! ¡Cavalote! ¡Morirás de la misma forma que un cerdito hucha! ¡Nos desviaste! ¡Ren era un héroe de guerra y lo usaste para matar inocentes! Lo único que hice fue daros un poco de trabajo, desagradecidos. Y siento mucho que no estuviera acorde con vuestra moral, remilgada madre superior a... ¡Cabrón! ¡Ahí lo llevas tronco! La chica no sé por qué duda en el último momento. ¿Qué te decía yo que no valía una puta mierda, ese chico? No querías acabar así, ¿no? Está loquísimo. No te mereces ni unas últimas palabras. Eres un sucio saco de boñigas. ¡Venga! ¡Issi! ¡Issi, aguanta! Acaba con él. No sé por qué me la he imaginado. Una lucha. Uno para uno. ¡Levanta, Grey! ¡Vale! ¡Ahí va, se quema! No pensaba que fuera a matarlo así Bueno, la nave ya es vuestra Serrano ha muerto de forma brutal Ha muerto ya tan rápido Por todas las familias que ha destruido Por todos los inocentes que me hizo matar Sé que te manipuló, Gry Lo sé No tienes la culpa No tiene Es que no le ha arrematado Espero que os sirva de recuerdo Mientras os utilicen las veces ¡Tú dijiste que estaba muerto! ¡Puto Gry, tío! ¿Por qué no le ha arrematado? Pues igual la próxima vez le matas De verdad No, no, Zenutrio, estás hecho Menudo Zenutrio No, 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 no Bueno, espérate Tercer arma no importa Por probarlo Pero... Vale, vale Tercer arma está bien ¡Otra vez! ¡Claro! Quizá encontremos algún Star Creeper Sin tripulación Lleno de combustible Él solito Con tu nombre escrito encima Loquísimos, eh Octolocos Es que caen como muertos Pero están vivos A ver, venga Es que le das en la cabeza Y no muere Por cierto, esta idea Es una gilipollez Y no funcionará Lo sabes No hay otra alternativa Y no tenemos nada que perverte ¡Eh, eh, gira! ¡Eh, eh! Es pesado este Se me ha quedado Tantado ahí No es por aquí Fijaos Lo que he puesto antes ¡Quita! ¡Quita! Hasta tiene el nombre escrito ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Como Alien! ¡Esta no es de esas, apestoso! ¡Venga! ¡Dale! ¡Joder! Esto está lleno de bichos No sé cómo hay tantos ¡Bum! ¡Oh, mira! ¡El hecatom este! ¡Oh, oh! ¡Bombaba! ¡Este también va a morir! ¡Oh, qué pobre! Eso es el inicio ¡Pum! 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 ¡Reconozco que me sorprende estar respirando! ¡Pero menuda mierda! He perdido a todos mis amigos ahí abajo ¡Y tú— Tienes sobradas razones para quererme muerto, Trisca! Soy tu amiga, Grey. Te perdono, Hunt. Como te dije, sé lo que hizo, Serrano. Pues no dudes la próxima vez. Tengo que reconocer que eres un psicópata sin escrúpulos. Sé que no fue culpa tuya, Grey. Lo sé bien. Ya, ya, ahora. Todo ha sido por mi culpa. Si me hubiera pasado, a mí habría hecho lo mismo. Serrano te hizo matar a gente buena. Rey... Oliver... Y si... Murieron cumpliendo mi acción. Decidieron para poder darle su mergido al cipejo que llenó sus vidas de mierda. Y yo dejé que se escapara. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Porque es que yo... Vale, podía haberlo saltado desde el principio. Ya era hora, hostias. Qué co... Espero que le hayáis hecho un trabajito mejor que el mío. Qué vergüenza. Esto es... Menuda mierda habéis hecho. Señor. General. Hicimos lo que pudimos. Sus piernas estaban destrozadas. Sus órganos eran... Papilla, mi general. No se pudo hacer nada. Cállame, Vicucho. No quiero oír ni una más de tus asquerosas excusas. Le habrán revivido a Aichi. Mucho. Ve a despertar al paciente. ¿Quién puede ser? Hola. Sí. ¿Qué tal sushi de mierda? ¿Has estado cerquita de Dios? Sushi de mierda de mierda. Es un cabro. Muerto. ¿Qué tal?